El Trópico Solidario, el Trópico Solidario esta vez es la central de Tupacatari de la Federación Chimuré Bulubulo envía frutas al municipio de Araní para las familias más necesitadas. Vamos a ver este material que hemos preparado para cada uno de ustedes. Gracias, muy buenas tardes, un saludo cordial desde el Distrito 1 de Entrevíos. Estamos con los compañeros que continúan con esta solidaridad para las familias de escasos recursos. Esto se va a dirigir, lo que vemos en el Nixan, hasta el municipio de Araní. Para ello estamos con don Germán Condori, secretario general de la central de Tupacatari. Ellos han conseguido estas frutas para llevar a las familias más necesitadas. Muy buenas noches. Sí, buenas tardes compañero. Sí, como se dice Tupacatari, yo agradezco primero a mis afiliados, porque gracias a ellos, los recientes de tantas afiliados que tienen como central de Tupacatari, ellos son los que solidarizan, o a través de las seis federaciones, siempre pensamos con nuestros hermanos a solidarizar a los diferentes departamentos. En este caso, como central yo también, siempre pienso solidarizar con nuestros hermanos, por ejemplo, en este caso ahorita ya al municipio de Araní. Sí, estamos cumpliendo con solidarización con el central de Tupacatari, siempre con nuestros productos que tenemos. Eso sería, compañero. Se ha enviado ya a otros municipios de igual manera. Sí, compañero, primero hemos enviado al municipio Montero, como central de Tupacatari, después, segundo, ayer estábamos en el municipio Villa Gualberto Villarreal, Cochumuela, Cochabamba, ¿no? Y un camión igual hemos enviado, hasta el momento dos camiones, y ahora estamos igual despachando con una pequeña ruta, ¿no? Entonces, con diferentes variedades, ¿no?, lo que tenemos. Principalmente en el central casi no hay todavía tema, lo que decimos, cítricos, por ejemplo, como enciertos que decimos, ¿no? La mayor parte tenemos, hasta ahorita tenemos, por la creolla, la mayor parte existe en el central, ¿no? Entonces, por tal razón, estamos enviando, ¿no?, a nuestros hermanos que están sufriendo allá en el departamento de Cochabamba, en diferentes municipios, siempre estamos cumpliendo con solidarización. Tal vez mandarles saludos a los hermanos de Arani. Sí, gracias, compañeros, que tengan un buen, este, con estas flotitas, que lo pasen bien, porque estamos sufriendo en este momento con este COVID-19, lamentablemente, este gobierno defastó, nos está haciendo sofrir, no nos ayuda casi, no está ayudando a nuestros hermanos, solo está diciendo cumplir, cumplir, pero no hay, de parte del gobierno, solidarización, no hay ni medicamentos, entonces, por ejemplo, ayer yo estaba allá, he visto, ¿no?, cómo están sufriendo nuestros hermanos allá, no hay ni tiendas ni para comprarse nada, entonces, nuestros hermanos en grave están sufriendo, por lo tanto, nosotros también estamos solidarizando, con lo que tenemos. Muchísimas gracias, don Germán, ahí están las palabras de don Germán Condori, pero también estamos con Díder Marquina, miembro de la federación, ellos han impulsado este trabajo de solidaridad, en coordinación con las seis federaciones, se ha trabajado durante esta cuarentena total, bueno, se ha llegado a muchos municipios, se está continuando este trabajo, muy buenas noches, Díder. Muy buenas noches, ¿no?, a todos los compañeros de las redes sociales, ¿no?, en principio, saludar a Central Tupacatari, a todos sus afiliados, que han hecho posible este granito de arena, lo poco que tienen, los compañeros han podido reunir, ¿no?, para solidarizarse al municipio de Arán, en donde vamos a llevar al distrito 2, ¿no?, que en esta cuarentena muchos de nuestros compañeros no tienen que comer ya, lo poco que tienen, se ha terminado, ahora nosotros como Trópico de Cochamba, a las seis federaciones, a través de nuestro hermano ejecutivo Andrónico Rodríguez, el presidente de las seis federaciones, hemos empezado con esta solidaridad, ya casi un mes ya estamos, ¿no?, cumpliendo, llevando a todos los municipios, a diferentes departamentos, casi a los nueve departamentos estamos llevando ya, a nivel coordinadora, como municipio hemos llevado ya, más de 28 camiones, casi a diferentes lugares, ¿no?, a diferentes municipios, OTBs, donde no hay que comer ya, la gente ya no tiene que comer para resistir esta cuarentena, que está hasta el, ya suspendido, ¿no?, hasta el 10 de mayo, ¿no?, de ahí ya veremos cómo va a dictar ya el gobierno de facto, para eso nosotros sí que vamos a estar solidarizando los productos que tenemos aquí y seguir llevando al municipio de, a diferentes municipios, ¿no?, y nuevamente agradecerle a todos los compañeros de base que han hecho ese posible de solidarizarse para nuestros compañeros que tienen pocas recursos en los diferentes departamentos. también se ha emprendido lo que es intercambio de productos con los diferentes municipios, ¿acá también han llegado los diferentes municipios? Sí, aquí en el municipio de Entre Ríos, Federación Amor y Bulumuru, se ha hecho también el llamado trueque, ¿no?, donde los compañeros de allá han traído sus productos, hemos hecho intercambios con lo que tenemos de aquí, como ser mandarina, naranja, platano, coco, coco azul, caña, lo que producen nuestros hermanos, todo eso que hemos podido llevar a ser trueque a diferentes municipios, ¿no? Por ejemplo, en Colomí, hemos hecho un trueque que ha traído su producto que es la párrafa y nosotros le hemos llevado lo que es la fruta que tenemos todos los productos que produce aquí en el trastorno de Cochera. ¿Se va a continuar este trabajo? Este trabajo sí que se va a continuar en coordinación con nuestras centrales, tanto con la base que están dispuestas a solidarizarse para que aguanten esta cuarentena y también después de esta cuarentena seguramente se nos va a venir la crisis alimentaria, ¿no? Entonces, seguir nosotros apoyando a nuestros compañeros porque uno solo, unidos todos vamos a salir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ahí están las palabras de nuestros autoridades de la región del Trópico de Cochabamba quienes impulsan este trabajo de solidaridad para llegar a las familias de escasos recursos que viven en los diferentes municipios en esta crisis sanitaria que se vive en nuestro país. Esto se va a dirigir hasta el municipio de Arani, pero también hay otras dos movilidades que se van a dirigir también a otros municipios que también estarán al municipio de Vacas, por ejemplo, el día de mañana van a estar una de las movilidades también y también otro al sector minero. Esas son las solidaridades que van a salir esta noche. Mañana estarán en los diferentes municipios repartiendo a las familias de escasos recursos. Nosotros con ese panorama retornamos a este estudio. Gracias. 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 Gracias.